Muchachos y muchachas se están divirtiendo Con este ritmo loco suena tremendo Por eso es que no bailan, suena tremendo Se van a enloquecer Golpeando con las palmas suena tremendo Se suena un ritmo loco, suena tremendo Por eso es que no bailan, suena tremendo Se van a enloquecer Todos vamos a cantar Si la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor ¡Qué felicidad! Suena tremendo 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 Golpeando con las palmas suena tremendo Se siente un ritmo loco, suena tremendo Por eso es que lo bailan, suena tremendo Se van a enloquecer Volviendo por las palmas, suena tremendo Se siente un ritmo loco, suena tremendo Por eso es que lo bailan, suena tremendo Se van a enloquecer Volviendo por las palmas, suena tremendo Se siente un ritmo loco, suena el tremendo